Segunda balota número 8, tercera balota número 6 y en la cuarta balota el número 0, 6-8-6-0. 68-60 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 68-60. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Puerto Libertador, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.